Tres camiones chocaron hoy en la Ruta 5 sobre un puente en reparación cerca de la localidad de Curtina. Dos de los vehículos colisionaron de frente y el otro por alcance. No hubo lesionados afortunadamente, pero la ruta permaneció cortada durante varias horas. El choque de los tres camiones se produjo en Ruta 5, kilómetro 331, sobre puente en reconstrucción. A pesar de lo espectacular del siniestro, no se registraron lesionados. El hecho se produjo sobre las dos de la madrugada y el tránsito fue liberado para su circulación sobre las ocho y cuarto de este sábado, debido a que los pesados vehículos quedaron obstaculizando el tránsito de la única mano habilitada. Y venía este camión de pino, el que tardaba con palo, se durmió, agarró contramano. Durante la madrugada se verificaron varios kilómetros de filas de vehículos a un lado y otro del puente. En las primeras horas del día se habilitó un camino alternativo. Las grúas llegaron al lugar sobre las seis de la mañana, liberando el tránsito dos horas después. ¡Suscríbete al canal!